Ahí está. Bien. Bueno, yo ahora voy a compartir pantalla y les voy a pedir si alguno me puede decir si se ve bien el PowerPoint. ¿Lo pueden ver bien? Sí, sí, pero te diría si... En modo presentación, ¿no? Correcto. Ahí estamos. Ahí estamos. Genial. Bueno, bienvenidos a todos al seminario de transferencia que se titula, como bien dice allí, el riesgo país en Argentina, un estudio de los últimos 25 años. Yo soy Evangelina Santilli, soy docente en UADE e investigadora en UADE hace relativamente poco. Y este trabajo sería la segunda parte de un proyecto de investigación que comencé en el año 2019. Bien, les cuento un poquitito cómo va a ser la estructura de la presentación. Les voy a contar un poco por qué me dediqué a estudiar el riesgo país. Les voy a mostrar un poco de evidencia porque en este trabajo lo que yo muestro es, en particular, el caso argentino. En un seminario anterior lo que yo mostré fue el riesgo país, pero en ocho economías latinoamericanas, incluida Argentina. Entonces, hoy lo que hice para la presentación de hoy fue hacer foco en Argentina. Les voy a contar cómo armé el modelo, el marco teórico en el cual me basé para poder empezar a ver cuáles eran los determinantes del riesgo país. Después les voy a contar un poquitito lo que ya hay escrito. Para pasar después al análisis empírico propiamente dicho, cómo trabajé los datos y qué datos utilicé. Y finalmente, las conclusiones y los comentarios finales. Entonces, la motivación es la siguiente. La literatura de riesgo país es una literatura que comienza a surgir con fuerza después de la crisis de México del año 94-95, del año del efecto tequila, si recuerdan. Entonces, ahí empezó un estudio, una literatura que empezó por las economías de la ex Unión Soviética y también con las economías de aquí de América Latina. O sea, se veía que había sobre todo mucha volatilidad en esas economías. Los capitales iban y venían, si uno miraba las series de riesgo país de esas economías que les estoy comentando, tenían subas y bajas muy pronunciadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quise hacer, en principio, en realidad, empecé a estudiar riesgo país en el año 2016, fue cuando obtuve la tesis, el título de Magíster en Economía en La Plata. Yo quise ver, bueno, a ver, qué es lo que causa que varíe tanto esto. Y, bueno, empecé a estudiar, empecé a investigar y, básicamente, lo que uno tiene que decir es, bueno, lo que voy a investigar, ¿qué es? Este riesgo país es un elemento que utilizan los inversores nacionales e internacionales, ¿sí?, cuando tienen que tomar una decisión de inversión. Ellos consideran que el riesgo país es un indicador que está, o sea, que simplifica, es un número que simplifica la situación económica, política, social de una economía y, bueno, entre otros factores, pero no deja de ser un factor muy importante al momento de decidir, ¿sí?, poner la plata en una economía o no para llevar adelante inversiones, ¿no? ¿Cómo lo conocemos nosotros? O sea, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, ¿cuál es el índice de riesgo país? La forma de medir el riesgo país es con el índice ENVI, ¿sí?, que lo publica periódicamente el banco de inversión JP Morgan. Ese numerito que nosotros vemos a veces, ahora no sé si lo están publicando tanto. Hubo un periodo, sobre todo en los 90, en Argentina, en donde se ponía enseguida el riesgo país tantos puntos, el riesgo país tantos puntos. Se miden puntos básicos, ¿sí?, y hoy uno ve que dice, bueno, dólar turista, dólar blue, todos los tipos de dólar que hay, y después al final algunos países ponen, algunos canales, perdón, ponen riesgo país 1.600 puntos, 1.400 puntos. Bueno, eso es lo que nosotros acá, lo que yo les voy a hablar acá. O sea, esta sería, hablando en términos matemáticos, ¿sí?, que planteamos todo en ecuaciones, esta sería mi variable dependiente, ¿no?, el riesgo país medido con el E. Entonces yo, como les conté hace un ratito, yo lo que quería hacer es ver, bueno, ¿por qué es tan pronunciada y se sube y baja? Digamos, uno puede intuitivamente decir, bueno, en América Latina hay muchos vaivenes políticos, hay muchas cuestiones sociales, ni hablar que económicas, tema de economías de la ex Unión Soviética, sobre todo en los 90, bueno, también uno puede llegar a intuir, y sí, va a variar, te va a mostrar que hay cierta volatilidad. Bueno, pero vamos a ir un poquito más allá, ¿no?, vamos a investigar bien a ver qué había ahí. Y, en particular, yo lo que hice fue ver el riesgo país en Argentina, y acá les voy a contar una cosa. Yo les puse 27 años. Acá fue una cuestión de marketing, ¿no? Uno, yo puse en los últimos 25 años, porque era como un número más redondo que poner 27 años. Lo cierto es que yo tomé, desde el año 1993 hasta el año 2019. Entonces, bueno, poner en el título 27 años no me parecía por ahí muy atractivo, entonces dije, bueno, 25 años, pero el periodo de análisis va del 93 al 2019. Bien, miren lo que pasó en ese periodo con el riesgo país. Entonces, ¿el riesgo país? Arrancamos por acá, por el año 1993, tenemos una leve baja y una suba. Acá, acá, uno podría identificar el tequila, claramente, el efecto que tuvo la crisis de México sobre la economía argentina, ¿no? Después, uy, se me fue el cursor. Bueno, repercutió bastante, después se logró estabilizar. Tuvimos ahí un periodo en donde, bueno, hubo algunas situaciones macroeconómicas que amortiguaron hasta cierto punto ese golpe, ¿no? Pero, digamos, vino un factor externo muy grande, ¿sí? Que nos hizo subir el riesgo país hasta acá arriba. Bueno, después tuvimos una relativa, relativa estabilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta, acá tenemos la suba con todo, que arranca 99 más o menos, hasta que termina colapsando el régimen de convertibilidad. O sea, ahí teníamos cuestiones propias de nuestra economía, ¿sí? Ya no como acá, que, digamos, se había detonado por un factor externo. Acá venimos por temas nuestros a tener este pico, ¿sí? O sea, teníamos problemas grandes de desempleo, teníamos un gasto interesante, no teníamos mucho para vender afuera, y aparte veníamos atado de manos, por decirlo de algún modo, porque no, digamos, no podíamos emitir, entonces, ¿cómo hacíamos con la gente? En fin, fue una, digamos, un estallido que muchos, muchos lo hemos vivido, los que son más jóvenes, no tanto, se los habrán contado. Pero la cuestión es que acá, digamos, esta disparada la tenemos por, básicamente, cuestiones internas de Argentina, ¿sí? Bueno, después con sus, digamos, con sus sucesivos intentos de mejorar la situación, ¿no? Después acá vieron que tuvimos el tema de los presidentes, tuvimos varios presidentes en un muy poco tiempo, hasta que llega, bueno, el kirchnerismo, que en el año 2005 termina de pagar la deuda con el fondo, entonces eso haría de algún modo, de algún modo, ¿sí? Lo vamos a tomar entre comillas, que este riesgo país caiga, a esto le asociamos que estábamos competitivos, ¿sí? En commodities, entonces veníamos, si quieren, con un poquito de viento de cola de afuera, que nos ayudó, pero después, cuando empieza el 2007, nos viene a golpear la crisis de Norteamérica, la subprime, ¿sí? Entonces, acá ya vamos a identificar factores que hacen subir el riesgo país, pero que no son propios de nuestra economía, si bien, a ver, el detonante viene de afuera, pero, y vamos a ver ya casi al final de la presentación, si vos no tenés, vamos a decir, espalda o instituciones fuertes que te puedan amortiguar ese golpe, por decirlo de algún modo, y por algún lado te va a pegar ese cimbronazo, ¿no? Bueno, después baja nuevamente y acá, en el 2012, hay un tema electoral acá también, 2011-2012, si no me equivoco, sí, 2011-2012 hay un tema electoral, también sube un poquitito, pero después se mantiene más o menos estable hasta el 2000, les diría, sí, mitad de 2017, en donde arranca a subir de nuevo, acá tenemos un tema de, también si se quiere, empezamos a sacar los cepos, liberalizamos de algún modo algunas cuestiones, empezamos a tener problemas de empleo, aparece el pedido de plata al fondo, entonces digo, acá todo esto que yo les fui contando detenidamente, ¿qué les quiero mostrar? Que acá el riesgo país sube y baja mucho y ya los detonantes pueden ser propios de Argentina o pueden ser externos, entonces esto es lo que yo voy a buscar, esto es lo que yo voy a mirar, ¿no? Si bien ya se los conté un poquito, bueno, pero quiero meterme en los indicadores propiamente dicho, ¿no? O sea, ¿cuál fue el que más incidió y por qué hizo que acá se me fuera tanto, que acá se me fuera también? ¿Qué es lo que se llama? Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero que busco es cómo expresar, los economistas, ustedes saben chicos que escribimos todo, hacemos ecuaciones de la vida misma, ecuaciones y gráficos, entonces bueno, digo, el marco teórico que vamos a usar es, ¿qué modelo vamos a usar? ¿Cuál es la ecuación que nos muestra? Por un lado, la variable dependiente, que es el riesgo país, y por el otro lado, los determinantes del riesgo país, estas variables independientes, ¿no? Las que lo causarían. Entonces, lo que yo les muestro acá es una relación entre los spreads de deuda soberana de mercados emergentes, ¿sí? O sea, este riesgo país, y los factores internos y externos de las economías. ¿Cómo se representan? Miren, 1 menos P, donde P es la probabilidad de default del país que debe, ¿sí? En este caso, como yo estoy tomando Argentina, ¿sí? Sería la probabilidad de default de Argentina en un determinado periodo. Después, R estrellita es la tasa de interés global libre de riesgo, ¿sí? Que se toma, o en mi trabajo yo tomé la tasa de interés norteamericana. Y ese es el premio al riesgo o el spread, esto que yo voy a ir a buscar, ¿no? Mi variable dependiente. Como yo estoy trabajando con un solo país ahora, se los comento a los asistentes que estuvieron en el seminario anterior, ¿yo acá qué hacía? La probabilidad de default del país deudor va a estar en función de los fundamentales. Los fundamentales los llamo X, ¿sí? Y como si yo tuviese varios países, en vez de ser X sub T, que T me indica el periodo, sería X sub IT, o sea, cada Y sería un país y cada T sería el periodo que yo estoy considerando. Como acá yo estoy con un solo país, no fue necesario colocar el subíndice Y como en la presentación del seminario anterior. Bien, entonces, yo expando el modelo inicial, el marco teórico inicial, lo expando a varios periodos. Una cuestión muy importante, como en todos los modelos, necesitamos supuestos. El supuesto es que en caso de default la tasa de recupero del acreedor va a ser cero. Bien, ¿qué hago acá? Lo que hice fue despejar, dejarme de un lado solita mi variable dependiente, ¿sí? Mi premio al riesgo o spread, que va a estar en el ENVI, ¿sí? Va a ser después ese riesgo país que yo voy a tener para Argentina para cada periodo que esté analizado. Bueno, acá hay mucho tecnicismo, no los quiero aburrir con eso, pero, digamos, lo que yo estoy haciendo acá es poner, ¿no? O sea, acá tengo la probabilidad, para que no me quede exponencial lo bajo en logaritmos, pero digo, esta es una cuestión que hay que, digamos, que resolverla, pero vamos, digamos, al modelo propiamente dicho que nos interesa. Este que está acá, este es el riesgo país. Y va a depender del X sub T, que son los fundamentales, ¿sí? O sea, acá en X sub T, yo lo que voy a tener son todas aquellas variables propias de la economía argentina. O sea, que acá tengo determinantes argentinos, nacionales, ¿sí? Esta parte me dice, ¿cómo se explica el riesgo país argentino en función de la parte nacional? Pero, como recién yo les estaba contando, mirá que tenés una pata internacional. Bueno, ¿cómo la mirás? Bueno, el dato que tomé fue la tasa de interés norteamericana. Y, por supuesto, siempre nos quedan cuestiones que no podemos nosotros analizar, ¿sí? Y la ponemos con un término de error, ¿sí? Este es mi, Marcos seguramente se va a reír con lo que voy a decir, pero este es mi, digamos, mi análisis econométrico, que hay que hacerlo, hay que realizarlo, pero bueno, no quiero ir más a fondo con el análisis econométrico, porque yo no soy de las partidarias que torturan el dato hasta que confiese, ¿no? Planteamos un modelo sencillo, que todos lo podamos entender, ¿sí? Y ver a ver qué resultado nos da. Les quiero comentar una cuestión en relación a los fundamentales de Argentina. Los dividí en función de, digamos, trabajos anteriores leídos, pero uno puede armar tres grupos de indicadores propios, ¿no? De las economías. Uno es los indicadores macroeconómicos. Otros son los indicadores de solvencia externa y soberana. Y otros son los indicadores de pertenencia a una región económica. En este caso, Argentina está dentro del Mercosur, ¿sí? Si me dan un segundito, voy a volver, porque tengo gente esperando en la sala de espera. Entonces, denme un momentito, por favor. Ahora, ahí está. Ya volvemos, ¿eh? Ya estamos. Ahí estamos. Bien. Disculpen. Ahí está. ¿Se ve bien de nuevo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Bien. Entonces, acá tengo, les decía, los determinantes propios de Argentina y los determinantes de afuera de Argentina, que los resumí en la, es la tasa de interés internacional, en particular la tasa de interés norteamericana, ¿sí? La consideré como la variable de clima de negocios global, ¿sí? Entonces, con esa ecuación, yo la dejo a un ladito y me voy a fijar, me voy a fijar, perdón que vuelva, me voy a fijar, bueno, cuáles van a ser los fundamentales, ¿sí? Y estos, los indicadores macro, los de solvencia externa y soberana, y los de pertenencia, bueno, los de pertenencia no, pero uno y dos me voy a ir a fijar, voy a ir a buscar. Bueno, ¿y cómo busco? Bueno, en función de lo que ya está escrito, ¿no? Este, y digamos, cuando uno va a buscar literatura de riesgo país, el primer trabajo, el primer trabajo que uno encuentra es el trabajo de Edwards, que es de 1985, que lo que hace es ver cuál es la relación que hay entre el riesgo país y variables macroeconómicas, fiscales, financieras y también internacionales. O sea, yo no me voy a detener en la literatura porque nos llevaría mucho tiempo, pero digo, todos están así, todos los trabajos van en busca de lo mismo, ¿no? De ver, bueno, ¿qué lo determina? ¿Cuáles son las variables más pesadas? ¿No? A través de modelos, lógicamente modelos de regresión. Y el otro trabajo, digamos, base, ¿no? Para estudiar la literatura de riesgo país es el trabajo de Cantor y Packer de 1996, que él lo que hace es relacionar, o sea, analiza estos determinantes del spread y le incorpora el impacto que tienen las calificaciones crediticias. ¿Vieron las calificaciones que dan las agencias como Moody's, como Fitch, como Standard & Poor's? Bueno, él encuentra que hay un impacto muy grande en el riesgo país de estas calificadoras de riesgo. Nosotros vamos a mirar a Argentina. Entonces, si vamos a mirar a Argentina, lo que nosotros, digamos, hacemos es ver en Argentina quien escribió sobre riesgo país. Y los tres trabajos más importantes que encontré, que son los que yo cito acá, son los de Oxy González Padilla, el de Noguesi Grandes y el del doctor Ávila. Oxy González Padilla lo que hace es hacer un, digamos, un estudio, ¿sí? De, digamos, es un trabajo empírico. La mayoría son trabajos empíricos, pero dice qué tan importantes son los determinantes domésticos y externos para determinar el riesgo país, y toma un periodo de tiempo que va desde 1994 hasta 1999. O sea, analiza claramente, claramente el impacto que tiene el tequila, ¿sí? Este, y un pedacito de la crisis asiática. Entonces, dice que según cuál sea el tipo de deuda que tenga el país y según la madurez de esa deuda, y esto, esto, recuérdenlo, porque ahora cuando veamos los resultados, vamos a ver la importancia de la deuda externa, es que a vos, a vos, cómo, digamos, te va a incidir sobre el riesgo país, el, digamos, qué tan fuerte va a ser el cimbronazo, ¿sí? Después, el trabajo de Noguesi Grandes también analiza un periodo parecido de tiempo, él corta en el 98, y lo que habla, él incorpora el tema de la fragilidad financiera. O sea, ¿cómo estaba en ese momento el, digamos, el mercado, vamos a decir, de financiamiento? Podíamos ir a pedir plata afuera, bueno, ¿en cuánto nos prestaban? Y nosotros podíamos pagar eso después. El tema es que en ese periodo las canillas de a poquito se iban cerrando. Entonces, si vos tenés un país que se le va acotando el financiamiento de afuera, eso hace que se te acoten las posibilidades de inversión. Porque, digo, no tenés plata para hacerla. Entonces, ¿cómo haces para atraer, viste? Entonces, ahí se empiezan a buscar otros determinantes y demás. Pero, digo, Noguesi Grandes hace especial hincapié en este tema del sistema financiero y qué tan frágil o fuerte está. Y, por último, bueno, el trabajo de Ávila. Yo, particularmente, tuve la oportunidad de charlar con el doctor, de entrevistarlo. En mi opinión, la persona que más sabe de riesgo país en Argentina. Y, bueno, él lo que analiza, también, él hace un trabajo, a diferencia de los otros anteriores, él divide el periodo de estudio. O sea, toma datos trimestrales desde el... Esperen que no les quiero... No quiero errarla en el periodo. Desde 1981 hasta el 2006. Y ese periodo lo parte en dos partes. Desde el 81 hasta el 97. O sea, que en el medio lo que tenés es el plan de convertibilidad, la entrada al sistema de caja de conversión. Y después, desde el 97, que es donde arranca el tema, el problema de la crisis asiática. Entonces, él lo que dice, encuentra, que es lo que a mí también me ayuda a decir, bueno, a ver qué fundamentales vamos a poner, es esta relación negativa, ¿sí? Que todos también la entendemos. O sea, si vos tenés un país que no crece, y no sé si van a venir a invertir acá, no sé qué tan confiable va a ser. Entonces, él que encuentra, encuentra que hay una relación negativa entre la tasa de crecimiento del PBI y el riesgo país. A su vez, esto relacionado con consumo e inversión. ¿Sí? Entonces, él hace un análisis un poco más detallado, ¿sí? Y incorpora, como factor muy importante, el tema de la relación con el resto del mundo. O sea, a través de la cuenta corriente. Con todos estos, digamos, con estos tres trabajos, más los trabajos que les comenté antes, hay que poner ahora las variables que van dentro de ese X sub T. Yo acá lo que puse fue las variables en función de esos trabajos, con, entre paréntesis, ven que tengo el signito esperado. O sea, ¿qué me dice este signito esperado? Me dice, ¿qué espero yo que pase? Por ejemplo, tasa de crecimiento del PBI, que un poquito recién se los comenté. Si yo espero que una economía crezca, entonces lo veo, el inversor lo ve como una economía confiable. Por ende, el riesgo país tendería a caer, ¿sí? Entonces, por eso es el signo negativo. Con el tema del tipo de cambio real, bueno, acá va muy ligado esto a qué tanto se confía en la institución monetaria. En el caso de Argentina, el tema del peso. O sea, y también ligado, también ligado, ¿no? Con esto que está aquí abajo, con la cuenta corriente, como porcentaje del PBI. En, digo, si yo puedo pagar, honrar mi... A ver, si yo soy un país confiable, quiere decir que yo soy un país que responde a sus compromisos de pago establecidos, ¿no? Entonces, si yo tengo una economía que está creciendo, tengo una economía que puede exportar, por ende pueden entrar divisas, y con esas divisas yo puedo seguir invirtiendo, puedo seguirme fortaleciendo institucionalmente y además, digamos, los indicadores macro, de algún modo, si a mí se me dispara el tipo de cambio real, es decir, tengo, no sé, una devaluación, y es porque en realidad la moneda no es tan confiable, ¿sí? Entonces, el riesgo país me tendería a subir. Ahora, si la cuenta corriente me está dando positiva, quiere decir que yo tengo espalda para generar producción, para vender afuera, para recibir divisas y para pagar lo que debo. O sea, honro mis deudas. Entonces, ahí tengo una relación negativa, ¿sí? Bueno, el tema de deuda externa también, digamos, el signo es bastante intuitivo. ¿Cuál es la idea acá? Un país que está todo el tiempo endeudándose, todo el tiempo endeudándose, quiere decir que no es capaz de producir recursos propios para poder afrontar sus pagos, ¿no es cierto? Entonces, digo, si vos tenés mucha deuda externa y el riesgo país, y se te va a ir para arriba. Lo mismo sucede con el tema de reservas, ¿no? Las reservas, digamos, van a actúan, de hecho, no van, actúan, de hecho, como un respaldo, ¿sí? Importante, como un colchón importante de cualquier problema que vos tengas en el sistema financiero. Entonces, cuantas más reservas vos tengas, más fuerte va a ser tu sistema financiero. Entonces, cualquier reversión que tengas o cualquier cimbronazo, y no te va a pegar tanto, vas a poder responder a estos compromisos de pago y, por ende, el riesgo país debería bajar. Lo mismo un poco con el balance fiscal, ¿no? O sea, el balance fiscal, a ver, si vos tenés una economía que está todo el tiempo con un Estado que gasta más de lo que le ingresa, se supone que ese gasto mayor que los ingresos no es gasto que sea, vamos a decir, productivo, ¿sí? Entonces, si vos tenés un sector público muy, muy grande y muy deficitario, y por ecuación de demanda agregada, vas a tener que o ajustar sector externo o ajustar sector privado para lograr, en el modelo de las tres brechas, ¿se acuerdan? El equilibrio macro y que no, digamos, no se te explote por el aire la cuestión. Y, por último, presión tributaria. Y acá puse un signo más o menos, ¿por qué? Si nosotros entendemos, y está también ligado con esto que contaba antes del balance fiscal, si vos tenés un país que está todo el tiempo presionando impositivamente, o sea, sobre sector, vamos a decir, sobre sector privado, ¿no? Yo no sé cuánto podés incentivar la inversión, qué tan atraídos van a estar los, perdón que repita, los inversores a invertir en la economía. Entonces, digo, cuanto más presión tributaria tenés, el riesgo país se te dispararía, o sea, sería más alto. Por eso el signo positivo. Ahora, un tema. ¿Por qué le puse el negativo? Porque puede suceder, y este es un argumento que, si yo mal no recuerdo, lo pone Artana, que si vos tenés una presión tributaria alta, ese dinero podría ir, podría ir hacia inversiones de tipo productivas. Ahí ya tendrías que hacer otro análisis, ver, digamos, si van efectivamente o no van. Y en ese caso, en ese caso, vos ahí, bueno, a partir de las mejoras en técnicas de producción, vamos a decir, podés generar los medios o la capacidad de pago para poder hacer frente a tu deuda. ¿Sí? Y por último, por último, el tema de la tasa de interés internacional. La tasa de interés internacional, vamos a decir, la tasa de interés norteamericana. ¿Qué pasa si sube la tasa de interés de Estados Unidos? Y a mí me conviene ir a hacer inversiones allá, porque son más rentables. ¿Sí? Entonces, se te van los capitales de acá, no vienen a invertir acá, el riesgo país sube. ¿Sí? Bien. Con todas esas variables, les cuento la metodología de trabajo. ¿Sí? En un principio, este trabajo fue un panel de datos. Es decir, yo había tomado, al principio del proyecto de investigación, ocho economías para los años 1993 a 2019, de todas esas variables que yo les comenté recién, más lógicamente, mi variable dependiente, que es el riesgo país. ¿Y qué hice yo ahora? Dejé fijo Argentina, ¿sí? Y solamente empecé a considerar el efecto tiempo. O sea, datos de panel con efecto fijo lo que hace es, me controla por país y por, y por, sí, bien digo, por país y por tiempo. En este caso, el tiempo son los trimestres que van desde 1993 hasta 2019. Bueno, como yo ahora, el país lo dejo fijo porque estoy con uno solo, ¿sí? Con esa metodología, a través de, bueno, de la STATA y hacer unas, hay, unos comandos de la STATA, dejamos fijo Argentina y vemos qué le pasa a estas variables que recién les conté, cómo inciden sobre el riesgo país a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Y qué encontré? Bueno, encontré esto. Estas flechas, acá están todas las variables que les comenté recién, ¿sí? Las flechitas me indican cuáles son las variables que fueron las más importantes, ¿sí? O sea, las variables, fíjense, que tienen estrellitas, estas que yo marco, ¿no? O sea, acá están todas las que yo les conté recién. Incluí la variable, dependiente, adelantada y rezagada un periodo, ¿sí? Acá por una cuestión de que hay cierta memoria, ¿sí? En la variable o que vos te podés llevar un tema de expectativa, si querés, ¿sí? Pero digo, primero hice una regresión común sin considerar la variable dependiente, adelantada y rezagada un periodo y después para ver si esta columna me dio resultados robustos, le agregué la variable dependiente, adelantada y rezagada un periodo. Las estrellitas son las que indican que son las variables significativas, ¿sí? Entonces, uy, perdón. Entonces, la tasa de interés internacional, y esto es un tema que yo quiero, digamos, seguir investigando porque yo les dije que el signo era positivo, el signo que yo esperaba era positivo y acá me está dando negativo, ¿ven? La relación me está dando significativa y negativa. Entonces, acá, y esto va en línea de futuras investigaciones con este proyecto, a ver, bueno, ¿qué me está queriendo decir entonces? Que si sube la tasa de interés internacional, entonces el riesgo país en Argentina estaría bajando. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Sí? Pero me dio, inclusive cuando yo estoy chequeando la robustez, ¿no? A partir de incorporar la variable rezagada. Las variables que me dieron con signos esperados fueron las reservas, ¿sí? O sea, si yo tengo más reservas, lo que les contaba recién, el riesgo país tendría a bajar y si yo tengo más deuda externa, el riesgo país tendría a subir, ¿sí? Y sobre todo cuando incorporamos el tema de la memoria y de las expectativas, ¿no? Entonces, no sé ya de esta tabla que para los que no son economistas es una salida de regresión y que tiene por ahí mucho tecnicismo. Lo que yo encuentro acá es que hay factores internos y externos a la economía argentina que determinan el riesgo país. Por el lado de los externos, la tasa de interés internacional, por el lado de los propios, de los domésticos, tenemos el tema de la deuda y el tema de las reservas. Y antes de mostrarles las conclusiones, que es un poco esto que les estoy diciendo, y comentando, les quiero mostrar, fíjense cómo se mueven estas variables, fíjense las reservas internacionales en Argentina, ¿sí? Cómo vinieron en este periodo, yo la tomé desde 1990, ¿eh? Pero digamos, si queremos hacer el corte acá, a ver, no le hace al resultado, fíjate que, fíjate la variación interesante que tiene, o sea, ves que también es un dato que te está marcando que hay cosas que no están muy bien ahí. Mirá la deuda. Acá, el blanco que tengo es porque, bueno, ahí no encontré datos, ¿sí? Pero fíjate cómo hace la deuda externa argentina, como porcentaje del PBI, ¿sí? Fíjate que es una variación, fíjate, mirá los números acá, no es un porcentaje menor, digamos, es un tema de tener en cuenta, quizás si querés acá no tenés tanta volatilidad, pero digo, en términos de valor y tenés un número ahí, tenés un número que tenés que prestarle atención. Y, acá lo que hice fue comparar, ¿por qué la tasa de interés internacional? Y esto, esto a mí me abre la pauta para seguir investigando sobre este tema, digo, ¿por qué la tasa de interés internacional? Fíjate, fíjate la tasa de interés de Estados Unidos cómo viene, ¿no? Fíjate que es un número relativamente pequeño, relativamente, mirá la Argentina, mirá la tasa de interés de Argentina, ¿sí? La volatilidad que tiene y mirá el comportamiento de esto. Tiene sus, sobre todo, acá, ¿no? Bueno, el tema de las, de las subprime, acá tenemos el tema de las .com, si se acuerdan, ¿eh? Pero digo, fíjate, sí, creo que era, sí, en los 2000 creo que fue el tema, si no me equivoco, de las .com. Fíjate que vos tenés una tendencia más o menos suavecita, acá tenés una cosa de locos, entonces digo, esta tasa de interés argentina de algún modo te está reflejando que si a esta le pasa algo, si esta se mueve de algún modo, te va a repercutir a vos, y yo acá lo estoy mirando, no es un resultado que todavía tenga fijo, pero yo lo que estoy viendo es, bueno, qué tan fuertes son las instituciones que vos tenés para paliar una reversión o una suba muy grande, por ejemplo, de la tasa de interés norteamericana, cómo te pega vos en las instituciones a todo nivel, ¿sí? bien, creo que ahí está, por último, digamos, y en función de estos comentarios, de estos resultados, tenemos que tener la deuda en valores sostenibles, esto es lo que les contaba recién, la tasa de interés internacional, es un factor que hace variar el riesgo país, y varían los dos, digamos, en el mismo sentido, perdón, sí, sí, entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer las instituciones para reducir el impacto de las variaciones en la tasa de interés internacional, y por último, por último, las reservas internacionales, lo que deseamos es que estén en un nivel que uno pueda, digamos, ante algún problemita externo, tener espalda para poder garantizar que la economía va a seguir tranquila, que los indicadores macro no van a volar por el aire, como suele suceder muy a menudo en nuestro país. Bueno. ahí estoy. Preguntas. Pueden habilitar los micrófonos ya. sí, tengo otra pregunta acá en el chat. Variables reservas, ¿cómo ve las políticas que se implementan que tienden a suavizar el sendero de las reservas? A ver, vos tenés que tener reservas. el tema es cómo haces para que no se te vayan, ¿no? Hay un tema más bien, ahí ya hay un tema más bien idiosincrático, porque digo, el argentino siempre pensó en dólares. Entonces, no hay una institución monetaria fuerte que a vos te permita decir, bueno, me puedo quedar con estas reservas. Es decir, digo, vos no podés confiar o descansar en que el campo, por ejemplo, te va a liquidar y vas a tener reservas porque si te toca un mal año o si no quieren liquidar, digo, ¿qué haces? Te empromas, me parece que va más por una construcción un poquito de más largo plazo de ver la forma de, bueno, de que no pensemos tanto en la moneda externa y más en la nacional. Bien, ¿alguna pregunta más? Pueden habilitar el micrófono o por el chat mismo. Bien, si no hay más preguntas yo les agradezco mucho su tiempo que hayan participado y bueno, espero que les haya parecido interesante este tema. les dejo un saludo a todos y bueno, nos encontraremos próximamente. Muchas gracias por todo, que tengan buenas tardes. chau chau. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Buenas semanas. Hasta luego, buena semana.